Si crees que en tu ciudad en épocas de verano hace más calor que en cualquier otro lado, debes saber que realmente sí hay lugares donde hace tanto calor que las cosas se podrían derretir y la tierra secar y agritarse. Acompáñame a hacer un recorrido por los 12 lugares más calientes del planeta. Valle de la Muerte, Estados Unidos. El Valle de la Muerte es un lugar que según los expertos, se encuentra entre los más calientes de nuestro planeta. En este inhóspito paraje de geografía casi extraterrestre situado en el desierto de Mojave, en el este de California, el 10 de julio de 1913, el termómetro marcó la temperatura más alta jamás registrada, 56.7 grados Celsius. La temperatura promedio es de 53 grados. Pero si a alguien se le ocurre poner una sartén, esta puede llegar hasta los 70 grados Celsius. El desierto de Sahara. En este desierto, la temperatura puede llegar hasta los 57 grados. Este es un tipo de desierto tropical debido a que se encuentra situada próxima a la línea ecuatorial. Los vientos salicios hacen que las nubes de lluvia que puedan llegar enseguida se retiren, por lo que la temperatura del suelo sube rápidamente. A pesar de las temperaturas tan altas que se registran, hay una interesante variedad de plantas, por ejemplo, todo tipo de cactus. Doha, Qatar. Qatar es un pequeño estado árabe situado al oeste de Asia. Limita el sur con Arabia Saudita y el resto del territorio lo baña el Golfo Pérsico. La mayor parte de su geografía es una planicia cubierta por arena y zonas de dunas. Como dato significativo, el punto más elevado solo alcanza los 90 metros sobre el nivel del mar. El verano qatarí comienza con el mes de marzo, momento en el que las temperaturas alcanzan los 30 grados celsius. En abril es habitual que lleguen hasta los 35 grados. Durante los meses siguientes, el termómetro alcanza los 40 y 45 grados y puede llegar hasta los 50 grados celsius durante los meses de julio y agosto, los meses más calurosos. Al-Asisiya, Libia. Durante casi 100 años, Libia ha sido considerado uno de los países más calurosos del mundo. El factor que catapultó a este país a los primeros puestos del ranking fue Asisia. Se trata de un desierto que se encuentra a 40 kilómetros al oeste de la capital, donde se registraron temperaturas de hasta 58 grados centígrados. En 1922, la temperatura allí fue de 57.8 grados, aunque algunos científicos han tumbado esta medición. El termómetro en este desierto no baja de los 50 grados. En general, las temperaturas son tan elevadas que la gente del país suele sufrir problemas dermatológicos y respiratorios. Rab al-Khali, Arabia Saudita. Geológicamente, el Rab al-Khali es uno de los lugares más ricos en petróleo del mundo. En verano, las temperaturas pueden llegar hasta los 55 grados celsius al mediodía. Las dunas de arena alcanzan alturas de hasta 300 metros. Sin embargo, incluso en un lugar así hay vida, como arácnidos, roedores y plantas, entre otros. El pueblo de Cloncurry, en Australia. Hace mucho tiempo que tiene el título de haber registrado la temperatura más alta de Australia, 53 grados celsius a la sombra, dice un diplomático australiano. Solar Reserve, el líder mundial en energía solar con almacén de energía, está explorando sitios para hasta media docena de centrales térmicas solares, cada una de las cuales genera suficiente electricidad para 90.000 hogares. Desierto de Lut, Irán. Su nombre en persa es Dash Elot, que quiere decir el desierto del vacío, y aunque el tamaño ocupa el lugar número 25 en cuestión de temperaturas, es el número 1. Aquí, el desierto de Lut, en el sureste de Irán, en donde se han registrado las temperaturas más altas de la tierra, hasta 70 grados celsius, lo cual lo convierte en uno de los lugares más áridos e inhóspitos del mundo. Aunque podría pensarse que el sustento de vida es imposible en estas condiciones, varias expediciones científicas han podido observar vida animal e incluso agua. Es un lugar tan extraordinario que ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Basora, Irak. Si crees que estos son los lugares más calientes, aún hay más. En Basora, Irak, los termómetros marcaron 54 grados celsius, un nuevo récord en la historia del hemisferio oriental del planeta. Y realmente son los tipos de récords que jamás se deberían batir. Es la temperatura más alta registrada después del Valle de la Muerte, en el desierto de Mojave, que mencioné en un inicio de este video. Tirat-Zvi, Israel. La temperatura más alta del continente asiático se registró en 1942 en el Kibbutz Tirat-Zvi, al norte del Valle de Jordán. La tierra prometida es en realidad un montón de rocas en medio de la nada aderezadas puntualmente con el Valle Verduzco del Valle de Jordán, que divide a un lado a Israel y Cisjordania y al otro lado Jordania. Odnadatta, ubicada en Australia. Es un lugar que ya es común por tener altas temperaturas, los cuales han llegado hasta los 50 grados celsius, por lo que cuando se llegan a presentar temperaturas tan altas, créeme que las zonas como las playas llegan a encontrarse completamente llenas, y no es para menos. El día 2 de enero de 1960, sus termómetros registraron una temperatura de 50 grados. Kevili, Túnez. Los oasis suelen considerarse faros salvantes del desierto. En contra de la opinión extendida, el oasis Kevili, que se encuentra en el centro de Túnez, está entre los más calurosos de nuestro planeta. A pesar de palmeras que hacen sombra en la superficie, la temperatura frecuentemente sube hasta 55 grados, siendo niveles altísimos incluso para África. El oasis Kevili es habitado por indígenas que están acostumbrados hace mucho al clima severo y no se imaginan su vida en otro lugar. La ciudad india de Palodi, en el noroccidental estado de Rajasthan, ha pasado a los libros de los récords al registrar 51 grados de temperatura, la más alta de la que se tiene constancia en la historia de la India, ha confirmado AF el portavoz del departamento de meteorología de la India, Sunita Devi. Devi ha señalado que el anterior récord también lo tenía Rajasthan, en ese caso la ciudad de Alwar, que en 1956 registró una temperatura de 50.6 grados celsius. Y finalmente como bonus, otras ciudades también con una temperatura muy alta son Mexicali, ciudad mexicana de Baja California es golpeada regularmente por 40 grados celsius. Phoenix, situada en el borde del desierto de Sonora, en Arizona, sus temperaturas superan los 40 grados durante el verano. Bangkok, las temperaturas en la capital tailandesa superan habitualmente los 40 grados durante el día. Melbourne, sufre altas temperaturas de hasta 46 grados celsius, aunque el resto del año tiene un calor suave. Las Vegas, situada en medio del árido desierto de Nevada y cerca a uno de los puntos más calientes del mundo, el Valle de la Muerte, experimenta temperaturas diurnas extremas, 40 grados o incluso más. ¿Y tú crees que hace calor en tu ciudad? Déjame saber en los comentarios de dónde eres y qué tan caluroso es. Puedes comprobar los datos dichos aquí por ti mismo. Nos vemos en un siguiente vídeo y si quieres ver más contenido entra a la página web. Que tengas un excelente día. Chao, chao.